Muy bien gente linda, llegamos a nuestro segundo bloque y así como lo había anticipado, nos visita nuestro querido amigo Leonardo Bruno. ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás Mariano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos cómo va? Bien, bien, un placer estar acá con vos. Siempre, ya he visitado varias veces más multimedia, muy contento de estar por acá. Siempre un agradecido yo de que puedan difundir mi música y todos los movimientos que estoy haciendo habitualmente. Así que, contentísimo por eso, un placer. Igualmente para nosotros, qué mejor que, como hablamos siempre, hay que apostar por lo local, por nuestra gente, por los comercios, por, como hablamos, cervecería, por todo lo que sea local, todo lo que sea nuestro, hay que apostar y ayudar. Este ida y vuelta es muy importante, así como ustedes están del otro lado apoyando a este proyecto que es Mad Multimedios, también a nuestros artistas. Así que, un placer. Y bueno, vamos a empezar a charlar un poco y obviamente, vamos para el principio. Porque mucha gente, viste que el público se renueva, hay gente que... Claro. Exacto. Siempre estoy contando la biografía. Es contar un poquito, para quien no te conoce o te ve por primera vez, bueno, tienes Leonardo y qué tipo de música hace. Tranqui con lo de Leandro que siempre me dicen. Leandro es mejor que Leonardo porque me tocó esto. Leo, le hacemos fácil, Leo. Sí, todo bien, todo bien. No, yo toqué la batería, empecé de chico escuchando música y, bueno, una pequeña reseña, ¿no? Empecé tocando la batería, estudié en la escuela de música, también en otras ciudades y siempre un fanático total. Y siempre estuve experimentando con otros instrumentos, la guitarra, componiendo canciones. De hecho, hacía 5 o 6 años que no tocaba la batería y ayer me junté con unos amigos para ver si hacemos un trío. Yo tocando la batería. Y así, como te decía, una muy breve reseña. Toqué muchos grupos en Tandil, la zona aledaña, la batería. Y después había reunido muchas canciones de historia vividas y experiencias y historias que me contaban, que soñaba, imaginaba. Y, bueno, me lancé como solista a cantar, a grabar, a hacer videoclips y a girar por un montón de lugares. De hecho, ya hemos estado por toda la provincia girando y llevando el arte que es definitivo. Por más que algunas canciones dicen que tiene aire de mar, tipo Costa Atlántica, que hemos estado girando por ahí. Es música confeccionada acá en Tandil. Eh, impecable. Bairi Tandil. Así que, bueno, trasladando el arte de acá de Tandil por todos lados. Hemos andado en CMTV, llevando la música de Tandil a, en definitiva, a todo el país. Porque muchos medios como este, que salen en todo el país y llegan a muchísima gente. Y, bueno, así que es un granito de arena que estamos aportando para la ciudad. Y, bueno, obviamente que es lo que uno ama. Tal cual, tal cual. También has realizado videoclips con nuestros queridísimos amigos de Termopol. Le mandamos un abrazo grande. Grandes amigos de la casa. Bueno, contanos un poco también. Porque, más allá del trabajo musical, todo lo que vos venís realizando, es otra experiencia hacer videoclips, ¿no? Totalmente, totalmente. No, gratísima experiencia con los chicos. Grandes amigos. Les tengo un aprecio muy grande. Y, además, que nos hemos divertido muchísimo haciendo los videos. Porque hay cinco videoclips que todos firmamos por Termopol. En realidad, uno es más con imágenes que editó Seba Nieto. Pero hay cuatro videoclips que, filmados en San Bernardo y La Luisita del Mar. Uno que fue declarado de interés cultural por el municipio de Tandil, filmado aquí. Otro filmado en Miramar. Este, y otro filmado acá en Tandil. Y la experiencia fue genial. Yo no quería actuar en todos los videos. Pero, a veces, los actores... Yo quería participar en algunos, sí, quizás, actuar, entre comillas. Y, muy entre comillas. Y, bueno, aparecer cantando en otros. Pero, a veces, vos lo sabés, mejor que yo, a último momento, el actor principal no quería, no se animó. O, bueno, o problemas de calendario, ¿no? Entonces, bueno, ahí participamos. Y me parece que la parte visual también es muy importante, además de la música. Y que acompaña de una forma como que cierra todo el combo, ¿no? Entonces, con ellos formamos un buen grupo de trabajo. Y creo que dio sus frutos porque dos de los videos que hicimos, Chica Hollywood, La Primicia, fueron seleccionados por el Tandil Cortos, dos veces. Después, el videoclip de uno que hicimos de una canción que se llama Reino del Placer en Miramar. El fin de semana anterior a la pandemia. Tuvo mucha rotación allá en la ciudad y la costa atlántica. Y Chica Hollywood, sobre todo, tuvo... Así que, no, contentísimo y siempre expectante para ser otro. Siempre. Sí, sí, sí. También uno lo hicimos con Buendía Films, con Diana González, que es una chica que estudió cine también en Tandil, de Formosa. Y, no, lo hemos pasado muy bien, la verdad. Viste que es un vicio, porque el videoclip tiene un lenguaje propio. Y, obviamente, que como se entrelaza lo audiovisual y podés plasmar por ahí la idea del tema. Porque, a ver, cuando uno escucha un tema musical X, se imagina algo y cada uno se va a imaginar una representación diferente. Hacia dónde va a estar dirigida esa canción o lo que va. Y ayuda mucho el videoclip a, por ahí, orientar o dar la idea que vos tenías del tema. Es verdad, totalmente. Sí, no, ahí la generalidad, aparte de ellos, de Termopol Producciones Audiovisuales, que, sobre todo, son los que han gestado los guiones. Por ahí yo aporto la primera idea y ellos después se explayan sobre eso. Pero, sí, como decís vos, sí, es un laburito y cada uno tiene una representación distinta, ¿no?, originalmente, de lo que va a ser un video. Este, pero, no, no, contentísimo. Es un vicio, como decís vos. Este, no, la idea es seguir trabajando con eso. Este, lo único que, bueno, la última canción que grabé habla de la película, ha nacido una estrella de Lady Gaga. Así que, ¿qué podemos hacer? Ya más la de Lady Gaga. Bueno, bueno. Sí, bueno. Está muy bien. Pero, sí, de hecho, lo vamos a hacer. Está muy bien. Hay que, porque, a ver, cada uno le va a poner, vos podés dirigir un material o una canción o algo hacia un lado y después vos, este, o un tema, en este caso, a una cantante también, vos le vas a dar tu impronta. Inclusive, en el material audiovisual, yo lo podría hacer de una manera, a los chicos de Termopol de otra. Cada uno le daría su impronta o su modo de ver distinto. Su toque personal. Exacto. Sí, sí, sí. Este, así que, con eso, vengo contentísimo. Y después, sí, como te decía, lo último que grabé fue a fin de año pasado, que estoy muy, muy contento, muy conforme, que es una grabación, bueno, de la canción se llama Stephanie. Sí. La pueden buscar en YouTube, en Spotify, con Leonardo Bruno, Stephanie, Stephanie ST y con F. Este, es una canción basada, inspirada en la película A Star Is Born, donde participan Bradley Cooper y Lady Gaga, han nacido una estrella. O sea, ese fue el disparador. Después hay un montón de cosas que uno se va imaginando aparte, ¿no? Pero fue el disparador y hay alusiones explícitas a esa película. Como otra persona lo inspirará a otra cosa. Sí, tal cual. Y muy conforme porque ese tema, a pesar de la pandemia y las distancias, ese tema fue producido por Charlie Yardina, que es el bajista de Alex Ubago y de Miguel Mateos. Y además, él de producirlo toca el bajo y hace coros y sus músicos que son tremendos. Yo grabé la voz aquí en Tandil y, bueno, Charlie lo produjo y ha tenido muy buena aceptación. Y, bueno, creo que a nivel sonoro es muy logrado, un mérito por supuesto de Charlie y agradecidísimo con eso. Y fue el mastering que se hizo acá en Tandil en Nido Records de Gastón Gauna, un amigo. Y sí, sí, este... Así que eso lo pueden buscar, es lo último, lo último. En fines de diciembre lo estrenamos y contentísimo con eso. Más allá de que veníamos también trabajando con otras canciones nuevas, unos videoclips que hicimos a mitad de año en La Mayor, el estudio La Mayor de Tandil. Todo eso había sido en vivo, también está en YouTube. Siempre, siempre trabajando, componiendo. El año pasado escribí muchas canciones y justamente nuevas y que espero poder plasmar prontamente en estudio de grabación y con esta gente, con Charlie y con sus grandes músicos. ¿Qué te da cuando vas a grabar un nuevo material? ¿Qué te produce? Yo te voy a contar algo detrás de Van Balina. Cuando me recibía de la escuela de cine, mi tesis era de un músico que no lograba llegar a la cima. Y estaba con ese camino tan duro que es el detrás, que nosotros no vemos, ¿no? Porque es lo mismo que esto. A ver... Behind Sends. Así que lo es. Sends. Behind Sends. Y todo lo que le costaba poder llegar a ese... lograr grabar ese disco. Mirá, mirá. Porque ahí, obviamente, hay una conexión con la música muy importante de mi parte. Claro. Y decidí escribir un guión para un cortometraje, esa era mi tesis, que estaba vinculado a un músico que mostraba ese camino tan duro que era llegar a hacerse conocido, ¿no? Así que, ¿qué te produce? Vuelvo a la pregunta, Andrino. ¿Qué te produce cuando estás adentro de la sala? No sé, porque hay... la falta del sonido, por esta acústica que se reduce con el tema de lo que serían los paneles acústicos. Los paneles. Y por otro lado, los olores, porque cada lugar tiene un olor particular. Totalmente, sí. ¿Qué sentís? Eso me interesa. Muy buena pregunta. Bueno, donde he grabado aquí en Nido Records, me he sentido muy cómodo y el ambiente, lo que decimos, el contexto tiene muchísimo que ver, la ambientación y lo que te genera quizás, además de lo estético, humanamente, hay algo ahí, ¿no? Ahí me he sentido muy cómodo, puntualmente, sí, de comodidad en un lugar, pero lo que decís vos, de poder reflejar un nuevo material, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. No, es espectacular. O sea, siempre, lo más nuevo de un artista, siempre los artistas con músicos decimos, no, lo mejor que hice hasta ahora es esto. Claro. Porque está fresquito, están las ideas muy frescas, raga redundancia, y lo sentís como una renovación, un aire fresco. Y entonces, por ahí dejás por un tiempo del lado atrás lo que venías haciendo, lo que venías grabando, y después tenés que dejar pasar un tiempo para ir viendo los niveles, o qué hiciste, qué te gustó acá. Y que no, no, a mí me reconforta muchísimo poder trasladar material nuevo, y después ir viendo cómo va escalando, cómo va, no en los charts, pero cómo va, bueno, los charts veo que ya casi no existen, ¿no? Pero, bueno, cómo va evolucionando, porque grabo, y dicen, ya está casi todo, ¿no? Pero voy a meter algo más. Y me van pasando las maquetas, ¿no? Mira, tenemos esto. Y ahí uno, estás una semana entera escuchando eso, sabiendo que no es el producto final, y estás respetante, y dices, pero bueno, vamos. No, 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 y después te dicen, no, quiero que metas una cosa más, uy, yo ya me lo tenía. Este, pero no, pero sí, hay que tratar de ser paciente hasta llegar adentro de lo que se puede, porque después una grabación, yo la veo, escucho una grabación de hace seis años mía, y digo, sí, cantaría de esta manera, metería la percusión de esta forma. Pero creo que era la fotografía de ese momento, como estabas humanamente en ese momento, mentalmente, espiritualmente, y es lo que funcionaba. Así que está bien que quede así, pero siempre hay cosas que cambiaría, van pasando, tenés que dejar que... Uno es crítico de su trabajo. Ah, sí. Viste que por ahí te pones a mirar, como estás mencionando, ¿no? Que te pones a mirar, o a escuchar en este caso, yo miro material, trabajo que he hecho anteriormente, y diría, oh, lo reeditaría, empezaría, ¿viste? Siempre hay una cosita para meterle, es lo mismo. No, ni hablar, ni hablar, pero eso es muy, creo que también es personal, es muy personal. Vos lo veo como acá en el super estudio que montaste, y obviamente que has evolucionado y que te has perfeccionado, sos inconformista. Yo también siempre estoy, viste, si pasan unos días, es muy difícil focalizarse después de hacer muchas canciones, cantidad y pica calidad, pero de crear, porque hoy en día tampoco está tan en boga crear, ¿no? Sé que hay muchísima gente que lo hace, pero como tantos covers a veces y que no salen discos con tantas canciones, entonces por ahí. Y yo si no paso algunos días, o por más que haya hecho X cantidad de canciones, si pasan algunos días, un mes que no hice un tema, aunque sea no tengo una idea que me gustó, algo que siento que... Estoy, me estanqué, y bueno, con todo, creo que ser inconformista es lo que te hace elevar, y aparte, elevar obviamente el nivel, y cuanto mejor nivel tengas, y mejor toques, o mejor cantes, o mejores canciones hagas, más lo vas a disfrutar. Sí, sí, sí. O sea, no es solo por una cuestión de, además de, obviamente, mejorar uno, y no tiene que ver con compararse con los demás, ni con nada, de cuanto... Sí, es personal. Claro, porque después más lo vas a disfrutar, que en definitiva, yo creo, vos lo que haces aquí, el leitmotiv es disfrutarlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y después va a entrar un montón de otras cosas, y esto es lo mismo, es hacer música, principalmente por placer, porque si fuera por cuestiones, meramente, meramente económicas, estaríamos, o sea, más allá de que hacemos otras cosas, no haríamos música, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cuántos artistas han pasado a lo largo de los años, este, por ejemplo, George Michael, que él tocaba un estilo de música durante años, ha tocado mucha música? Uh, no, es... Ah, me gustó, me gustó. No, ese es uno... Es un crack. Vamos de vuelta, me gustó esa. A ver, ¿cómo sonaba? De verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Me has sorprendido y te estás haciendo volver, pero a tiempo sin esas que las pasas muy bien. Es para el fogón, para el fogón necesitamos siempre. Qué bueno que podamos hacer esto, porque a veces, viste, yo voy a la casa de gente y me invitan y toco y toco esto y dicen, no, ¿de qué? ¿Eso es precámbrico? Yo he pasado mi adolescencia con Juan Antonio Ferreira, un genio, creo que de cantante de rock, puramente hablando de rock en Argentina, yo soy fanático de Miguel Mateo total, digo, como cantante, puramente cantante y más de ese rock furioso, es el mejor que hemos tenido acá. Cuando hizo el primer recital que lo hizo en el Gran Rex, yo tuve la oportunidad y de paso le mando un abrazo grande a mi mejor amigo Esteban Luna, fuimos juntos porque somos fanáticos, madre de Juancho, y fuimos al primer evento que hizo en el Gran Rex, lo llenó. ¿Que estaban las coritas o que estaba la hija? Pero la hija era chiquita. Ah, el disco que después se hizo disco, DVD, ¿no? Ese fue el primero que estaba como loco en el escenario, aparte estaba lleno, 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 y viste que fanático de Chevrolet. Oh, total, sí, te estoy escuchando, me llamó acá con él, mirá, llamó, loco. Acá pasé, a ver, vos contáese y yo te cuento una deuda que... No, inmortal, y vos sabés que en un momento estábamos así, y bueno, cantó por primera vez su hija, que era re chiquita, ahora es el plon, viste lo que es la hija, es igual. Tiene el mismo pelo de cuando él tenía pelo, blanca, blanca, es igual la cara, y una voz preciosa también. Es hermosa. Y tiene la voz y es igual a la él. Es igual. Es igual porque es el registro más alto por ser mujer, pero es la misma, es el color de vos, el tono de vos, el mismo que de Jaf. No, no, es impresionante, y vos sabés que en un momento agarra y dice, bueno gente, ahora vamos a preparar porque hay una sorpresa, pum, apagan las luces, y nos quedamos en cuna, viste, así, se levanta, todo, pa, 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 listo, y despacito, en la oscuridad, metieron la Chevrolet, ahí está en el escenario, y la arrancó, y prendieron las luces, y era, bum, bum, un olor a nafta, imagínate. Y se bajó él, y dice, este es el mejor sonido del mundo, decía, y después quedó la Chiva atrás, y vino la nena, y cantó Vanillani también. Ah, lo, responde a mi pregunta ahora, por favor, no, este es el que me gusta, quiero continuar hasta el amanecer, cantando desde el rock and roll. Terrible ese tema. Al final, de cada cita que tenemos, siento yo, suave perfumera y definición, y viene de tu lado mi amor. Entiéndeme, no quiero ni frete, no aparentar, no soy de los que necesitan más caras para caminar, y quiero saber ahora mismo si en mi vas a confiar. No, mi precio, 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 mi precio. Ese dijo, corazón en llamas, lo gasté. Lástima que ese tema no lo toca, en vivo, no lo toca. Bueno, y la oportunidad esta hermosísima de compartir con, bueno, hoy me estoy dando gustas, porque, primero, no sabía que compartíamos este gusto en particular musical. Sí, sí, eso digo, sí, sí, lo que nos escuché muchísimo por ahí, lo más, lo último, no. Los conozco, los digo, pero esa primera etapa de Hub, sí, soy fan, ni hablar. Con las chapas largas, que tenía un pelo largo, que era impresionante. No, y aparte, era, era, a ver, si era parecido o no, era el Bon Jovi argentino. Sí. Morían por acá, todas las. No, no, aparte, era impresionante. Y, obviamente, con su estilo, su modo de usar la ropa, porque, viste, que era un tipo simple, no es que... No, 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 de jean, camisa. Una camisa remangada hasta acá, siempre por arriba del codo, y, nada. Y reúne lo que muy poca gente tiene, o sea, súper cantante, súper guitarrista. También, la rompe una vez. La rompe, y los temas son temazos, son todo él. O sea, esto que estamos haciendo ahora son todo él. Que la gente, claro, lo más, chicos, pero el primero, tal vez María Brilla del Sol, en las radios, era un hitazo. Todo mi amor, este... Han sido topeos. Ahora, por ahí quedó, claro, por ahí no sé si están en las emisoras, mucho, presentes, pero en ese momento fueron... Era, como sonaba el reggaetón ahora, sonaron los temas de Ja. Sí, sí, sí. En el año noventa y pico, Gerbe. Bueno, y también interesante lo que viene haciendo con Riff, hacia atrás, lo que hacía con... Sí, 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 en Riff 7, si no me equivoco, Riff 7, sí, Riff 7. Elena X. Elena X, yo también, ¿no? Bueno, ha sido todo una... Hemos pasado, ahí se nos cayó la risota desde acá, colegio. Pol, Apul. Pol, Apul. Pero bueno, eso es lo lindo de nuestros artistas. Hay muy buenos artistas, tenemos unos cantantes, actores, hay de todo. Argentina es una máquina de producir talentos, es un orgullo. Seguro. Ser parte también de todo esto. Y bueno, al margen de que me encantaría y coso, pero quiero hablar de tu trabajo también. Que nos fuimos, pero te lo agradezco, de verdad, Leo, te lo agradezco porque ha sido un... Nadie, esto es lo bueno, que surga todo así naturalmente, ¿no? Sí, sí, me llenaste el corazón, que no es poco, porque bueno, uno todo... Hacía parte mucho que no cantaba ni escuchaba nada de Juan, porque obviamente, uno con el laburo... No, es como te decía, igual, sí, no suele, lamentablemente, hacerse mucho, por lo menos acá que haya sentido, ¿viste? A nivel local, para mí es una pena, pero hay que rescatar a tipo Juan Antonio Ferreira. Sí. Su hiper cantante, o sea, un tipo, decía Borjovic, vocalmente le decían el cover del argentino porque era como el cantante de Eddie Parnell. Sí. Un tipo que cantaba los temas de parnell y tocaba la viola como Nick Clapton, todos juntos. Y blues, tocaba y toca, blues, eso también, no era algo... Hombre de blues, claro, claro, no, terrible, terrible, pero él sí, así como que con la balada fue que tuvo el auge, ¿no? Sí, con la más conocida de... De Eddie Parnell. De Eddie Parnell, sí. La clara. No sé, vamos a tocar eso y la mía, que... Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla, y duele a su largo pelo. Y me preguntas, te sientes bien, te digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos guían para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí. Y no preguntar, te sientes bien, te digo sí, estoy maravilloso hoy. Esa parte te la dejo acá. Mi amor en sus ojos hoy, y lo grande, mejor es que aún no se dan cuenta cuando la doy. Tiempo de retorno, fijo malestar, le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a reclamar. Y entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, eres tan maravillosa hoy. Y ya está listo, sabemos cómo me voy a dormir, con el alma así grande. ¿Quién no ha robado con ese tema? Y bueno, yo cuando te cuento, le digo, que tengo un tono parecido también, y lo he utilizado en mi juventud. ¡Oh, qué gran! Sí, cantaba mucho. ¿Me canta re bien? Ahí le íbamos jugando, íbamos jugando con las señoritas, ¿no? Me gustaba mucho cantar, por eso te digo, me gusta mucho la música, pero me cautivó más del área audiovisual. Fue como que me terminó de conquistar. Y bueno, utilizábamos esto de jugar con cantar, con juntarnos y charlar. Así que, bueno. Sí, después me acuerdo que los rockeros más a ser, digamos, un poco cerrados, cuando apareció él en el barco, el tema Por ti, Por mí. Y con el gorrito ese de invierno, lo mataron. ¿Te acordás? Claro, qué tema ese también, pero fue muy bueno. Fue muy bueno. No, no, los temas, lo que pasa es que en esa época, ahora creo que eso es para bien, estaba muy sectorizado esa cosa de la guitarra fuerte, que sea rock. No, ahora ese balada no pertenece a nosotros, no te queremos ver más. No, cuando apareció la balada, pero al contrario, ese disco hombre de blues que estaba lleno de balas, no sé si era el mejor. Y tremendos temas, sí, sí. No, un gustazo esto de Leo, de poder compartir. No, si vos, vamos, 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 vos querés, vamos, vos querés, vamos, son tantos temas, imagínate. Tengo que acordar las letras, pero bueno. No, 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 no. Dos recuerdos del ayer, quiero tener una chance más. Es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío, que todavía está para vos todo mi amor. No, 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 no tiene la zona muy profundo. esta es una banda que volví a escuchar siempre fui fan pero durante muchos años no sé por qué la relegué pero es una banda que más amo In Excess Soul seeking moment Goes for forever I believe in broken hearts Behind Mystify Mystify me Mystify Mystify me ¡Suscríbete al canal! 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 yo me acuerdo antes la sabía con los tonitos que me encanta lo que quiere decir que adivina no me encanta Metallica no soy tan bandera ahí vamos muy arriba claro pero cantar ahí te cuento que me paso con Metallica año 2007 vienen a a tocar Argentina compramos las entradas anticipadas bueno todo bárbaro haciendo todo ahí las puse en la computadora las entradas ahí que esto que el otro le agarró una crisis a te acordás cuando le agarró la crisis chau suspendió el show todo listo volvió a la plata obvio que se yo con el alcohol tenía problemas con el alcohol una crisis terrible y suspendieron el show la gira completa claro y nos quedamos con la gana y no pude ir a verla dos bandas que me hubiese encantado que no tuve la oportunidad bueno esta iba a concretar Metallica y después Iron Maiden la vi lo vi en Vélez la verdad te voy a ser sincero lo venía muchas veces los metaleros me van a putear me gustó pero o sea porque conozco la historia de Mayer me encanta sobre todo la etapa de Paul Diano el primer cantante me encanta Dickinson también la primera etapa pero o sea ese tipo no festival pero tocó bandas como Cabezones estuvo Halford no se salvó nadie la gente puteó a toda la banda hubo un quilombo con toda la banda sí fue complicado la religión sí fue sí sí complicado porque sacaron la bandera inglesa en ese tema de Troopers que ya era un ritual pero bueno fue terrible fue terrible 50.000 personas gritando a Argentina Maradona terrible sacudiendo cosas se complicó la banda soporta ah estuvo esa banda Queens of the Stone Age también le rieron le sacudieron de todo y Halford que fue lo mejor de la noche impresionante lo que cantó te impone miedo ese tipo te impone miedo es un monje así como dos metros increíble lo que canta tampoco se salvó porque le gritaban ya te imaginarás sí de todo sí de todo sí no se salvó nadie nadie una lástima por eso porque después pero toda la banda ni hablemos de la soporte había una que a estos cabezones de acá le sacudían con los pedazos de eso que ponen no me acuerdo como se llaman de plástico que cubren el césped no con la sí el leilante sí claro los sacaban y los sacudían no me olvido nunca más eso eso fue un dato viste un poco pero metálica sí me gustaría más inclusive cambió mucho también hablando de cambio de estilo como varió sí un montonazo yo me considero que me encanta no soy un fan total me encanta me encanta para mí Lars Ulrich debe ser el baterista número uno la sangre que le pone único el carisma tiene todo es distinto distinto él y Matt Sorum pero bueno sí cambiaron un montón a mí por ejemplo claro como me encanta pero no soy fan me gustan más los discos Low Relo ¿no? sí y a los fans de Master of Pop no les gustan esos discos o a muchos no les gusta no es muy raro que encuentre a alguien que le diga me gustan todos los discos tengo cassette de Maiden mirá se me volvió a caer otra zona mirá cassette de Maiden yo lo ponía y viajaba en la ruta me ponía el cassette y todos los tenía ahí tengo un montón tengo disco de CD ah mirá todavía algunas cosas de Excalibur y este y como baterista pintiendo es la versión de Contra como baterista Phil Collins sí no no impresionante es así así no aparte que yo te dije como baterista Lars puntualmente él como personalidad no Phil Collins como músico quizás sea mejor porque Phil Collins canta tremendo compositor compositor de canciones grosas y hits porque la gente a veces lo toma el hit como algo hay mucha gente que da menosprecio a Phil Collins como hay un tipo que hacía esas canciones de hit estamos hablando de hits de esa época que era tener una música increíble lo que ha vendido ese muchacho sí sí pero vendiendo con canciones grandiosas impresionante eso es el logro más en la época en la cual se escuchaba música grandiosa a mí por fanático de Miami Vice otra sota me encantaba el tema que pusieron que es In The Art Tonight de mazo gente y aparte tiene todo todo esa canción tiene todo el clima que tiene impresionante eso yo soy van a decir que al final son nostalgia pero no porque los compré en ese momento cuando salieron igual sí la mejor música a mí la única radio que escucharía hoy en día de radio aspel por decir uy clásico de clásico bueno porque además de la data que tienen y ponen ojo que ponen hits 81 que quedaron muy en el olvido que no son tan fáciles de rescatar hoy en día tienen todas las datas son increíbles y en un momento sacaron una colección de tres CDs que los tengo los tres originales y el uno el uno cerraba con In The Art Tonight el rojo el azul y el violeta el que estaba en los tres era Rod Stewart igual ese seguro Rod no pero que temazo es el todos los clímax todo todo sí 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 no Fick a no de rey para ¿eh? claro aparte así no es que vos bailas no es como ahora gente ustedes donde nuestra edad se van a acordar que vos bailabas y dices vos bailabas así así estirado no es que era así tipo de moda y ya el simple hecho de poder bailar era todo un logro porque el tipo vos pasás y querés bailar sí te decían oh listo tocás y el que estaba pasando música te tiraba estos temas si vos decías por Dios sí te ponían la rompía no si lo digo todo se apagó no 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 ¡Claro! Se la rompía también los lentos Vos viste que con el paso del tiempo Hoy hay linda música, realmente hay música interesante Pero los 80 y lo que tiene que ver con 80-90 Vinieron de la manito Fue como algo impresionante Está perfecto lo que digo Porque hay que incluir a los 90 Lo que sí creo, la primera mitad de los 90 Exactamente Hasta 94 95, toda la furia hasta ahí Y después empieza como una pseudo mutación Que hay algunas cositas En el 2000 ya empieza una gran variación Y bueno, hay música linda que me gusta Que se yo Pero eso creo que fue la... Bueno, muchos de los chicos de ahora Mi hija, con 13 años casi Fanática de los 80 Y ella habla de los temas No se... No, no se... No los... No los... No los... No los compañeros no era... No, no... Dicen que es eso Porque casi somos 80 Mira... ¡Oh! ¡Matchery voice! Me encanta los hits que tiene ojo que en ese momento mucha gente, a veces incluido no digo uno no, pero pero mucha gente que los escucha hoy o se dio cuenta con el tiempo creían que era un producto así nomás y cantar esos temas ah, amiguita, hubo muchos grupos así que nacieron desde lo que pasa es que venían por ahí de esa música y esto como que eran las boy bands, son lindos y nada más, pero hay que cantar un montón y la destreza que tenía el escenario por ahí no sé si estaba al nivel de que estamos hablando, de Phil Conn pero no eran unas banditas como en su momento se creyó que era no, no, tenían la superproducción detrás o sea, no por más empresa que hubiera detrás cantás bien o cantás bien no hay otra si, 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 porque hay un casting muy severo claro, claro igual me parece que puntualmente en eso Backstreet Boy como que superó lo de la empresa siguen los mismos juntos fue bueno el grupo y los bioclips también los bioclips ah, si había mucha producción había plata gente en esos bioclips pero, pero, pero el revuelo que causaron cuando vinieron acá me acuerdo fue terrible si, delgado ahora la gente dice Backstreet Boy dice no te acordás las chicas que dormían en la calle tal cual la habían vallado para el hotel un despelote de gente total yo hay una que a veces la hago menos mal que no saben de Backstreet Boy sino alguien me escupiría pero, de hecho en Youtube hay una versión que dice con una chica de hecho en el primer día En el mundo de la vida Impresionado Muy bueno, muy bueno gente Yo les cuento, prendí la máquina del tiempo Y estoy yéndome a otro momento Porque a veces me dicen No, a veces sí Siempre que haya gente Bueno, pero escuchamos No todos los días tenemos la oportunidad De disfrutar Y aparte de, mira vos tenés una voz hermana Espectacular Y de compartir Porque esto, lo que somos ochenteros Noventeros ahí, de disfrutar Hoy me disfracé, ayer estaba tocando la batería Con romera sin mágica Y hoy me puse en el Black Factory for me Dice, buenísima, cuantos recuerdos Invitado, es lo más Te pone, Gloria Bueno, buenas noches Mariano Y me dice, acá Elber A ver, dice Ah, primero dice Les haré llegar café colombiano Ni más faltaba Gracias querido Queremos hacer ese cafecito Y después dice Quiero escuchar un tema Del gran maestro tandilense Facundo Cabral Porfís Estamos al horno Acá sé que Se acabó la ponola Me encanta O sea, un icono No es lo que manejo yo De hecho, no En este momento Viste, no me he escuchado Ay, Elber Pedite alguna cosa Elber No, no, por supuesto Sí, un icono Legend Pero Sí, sí A veces se puede A veces no se puede Por supuesto Claro, no, no Tampoco me acuerdo Viste, todo ahora En este momento Así que Sí, justo fue Muy puntual No es que puntería Elber Que tiene Ya tocamos Rockset Una maravilla Una mariella Escuchame Y bueno Ahora Vamos a seguir con la música Cantanos algo tuyo Bien Que eso me parece Todo tuyo Cámara 1 Bueno Voy a hacer esta canción Venimos con lo retro Y esta canción Es como Un poco Tiene una mirada Retrospectiva Pero es nueva Y de mi autoridad Es nueva Residuos En un momento Van a sentir Que dice Seis para triunfar Eso era un programa Viejo Demasiado Pero bueno A mi me trae Te recuerdo Del chico De vivir en la planta Seis para triunfar De Tito Garrea Y otra cosa He corrido Por tu misterio He atravesado Un incendio Y siempre estás Tan lejos Del underground Sos indispensable Eso no lo voy a negar Todo lo que hago Es sincero A veces no está bien Pero bueno Es lo que hay Soy un hombre de mar Esa quema ropa Tres acordes Y una verdad Y es así Voy flotando Sobre las piedras Soñando con que mi princesa Volverá No nos importaban Los demás Oíamos tu música En cassette Nos quedaba un cielo Por perder Jugábamos a seis Para triunfar Y en la plaza Era un rockstar Espero que lo puedas Entender Tu sonrisa Solo brilla Lejos de la red Residuos De tiempos mejores Residuos Eras la reina De las cuatro estaciones Hoy recuerdo el atardecer Condenado por keep the faith Necesito Tu océano de miel Y a toda costa Pronto lo reconquistaré Y es así Voy flotando Sobre las piedras Soñando con que mi princesa Volverá No nos importaban Los demás Oíamos tu música En cassette Nos quedaba un cielo Por perder Jugábamos a seis Para triunfar Y en la plaza Era un rockstar Espero que lo puedas Entender Tu sonrisa Solo brilla Lejos de la red Residuos De tiempos mejores Residuos Eras la reina De las cuatro estaciones Y mi sueño más perfecto Que recuerdes mis canciones Y mi sueño más perfecto ¡Bravo! ¡Bravo! Impecable Impecable ¡Muy lindo! Gracias ¡Muy lindo! Hoy nos hemos... Mirá, están entrando mensajes acá Pará, te voy a leer algunos Porque... Esto es lo lindo del vivo ¿Viste? Que como... Tenemos la oportunidad De interactuar con la gente En tiempo real Este tema Para rockearlo Ya está con la viola así Pero la gente que lo escuche Cuando lo grabe Seguramente va a tener un power Ahí con las guitarras Este... Así que... Sí, es la idea Mirá, Gabriel Asamblino me dice Es excelente el invitado Es muy lindo recordar ¡Viejos temas! Muchas gracias Sí, viste que llena, llena Llena el alma Sí, claro A ver qué más A ver si entraron algo más Sí, están entrando Pero están jugando por el... Está bien, está bien Muchas gracias Gracias, gracias Este... Sí, sí Y... ¿Con qué más nos vas a deleitar? Ya que estamos gente Yo mangueo Cantanos otro tema tuyo Por supuesto Por ahí, ¿sabés que no? Siempre te acuerdo Lo que vos quieras Una que... La primera vez que la voy a tocar Mañana... Porque mañana Eso me faltó decir Mañana voy a dar un show Que... Prácticamente a beneficio Un alimento no perecedero En un... En el... Lo de Juana Buffet Formosa 888 En Villalaza, Tandil Bien Fantástico Tienen que llevar un alimento no perecedero Y después si quieren colaborar Con el artista perfectamente Pero... Para pasar un agradable momento En un lugar Chiquitito Pero que para pasar Un buen momento Escuchar música Y va a ser tipo fogón Así Entre nosotros Pero hay muy buena comida Excelente Y así que... Y mañana Tenía que empezar a tocar esta Este... Este fue un tema Que el año pasado Otra de las películas que vi Que me encantó La película de la bruja Springsteen Springsteen Y el jefe Y... Este tema siempre me gustó Pero bueno Ahora, ahora lo saqué ¿No? Vamos a tocar un poquitito Dale Sí, sí A ver par Vamos a tocar un poquitito Bajo, si no Vamos a tocar un poquitito Y ya está Digo a tocar un poquitito Everybody's got a hungry heart Lay down your money, you play your part Everybody's got a hungry heart I'm in here in a kingstone bird Feeling love, I knew we had to end We're too weak, we got one, the reaper's apart Now I hear that I'm kissed and I get it Everybody's got a hungry heart Everybody's got a hungry heart Lay down your money, you play your part Everybody's got a hungry heart Oh no 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 No, si, reggae, tengo algún reggae mío, eh, ahí... ¡Epa! ¡Vamos! Sí, 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 no digo que... Puede ser, eh, parecido a Tres Marais. Este, una especie de hate en pirama, que filmamos con los pibes de Termoport, pueden ver el video en YouTube, Reino del Placer. Hoy amanecí, soñando estar allí, recostado en la marea, deshaciéndome en la arena. Ya no aguanto más, la costa va a estallar, voy a escaparme ahora a mi paraíso terrenal. Llegué a la avenida 9 y crucé un parque espectacular, la costanera tiene toda la onda, voy a recorrerla allá. Se siente el sabor a sal, allí todos los días son viernes. Ya sabes dónde quiero restar, si comienza la danza, otro show en el agua. Hay un lugar que me invita a soñar, taitona, flipa y aguante coral. ¡Somalianos! Me atrapa, su magia es incalculable, no necesito ser un magnate. Solo quiero llegar a Miramar, oh nena, a Miramar, a Miramar, a Miramar, a Miramar. Mi camino a mar del sur, hay un bosque celestial, las estrellas se confunden con la eterna brisa del mar. No me importa nada, nena, porque estoy en Miramar, porque estoy en Miramar. Bueno, sí, aunque así comienza la danza, otro show en el agua. Hay un lugar que me invita a soñar, taitona, flipa y aguante coral. Me atrapa, su magia es incalculable, no necesito ser un magnate. Solo quiero llegar a Miramar, oh sí. ¿Dónde quiero estar? Impresionante, impresionante. A ti le dedicamos un montón de temas. Este es justo un reggae, pero más reggae pop, ¿no? Sí, sí, para ti también esa onda de... No, impresionante. Leo, la verdad que, mirá, te pediría 85.000 temas, pero me voy a reservar, gente. Me voy a reservar, ¿por qué? Porque vamos a hacer, ya estamos arreglando acá en la aire para hacer un encuentro en el bar. Entonces, viste que yo me animo a cantar, así que hacemos algo ahí en el bar, nos tomamos una cervecita y cantamos y nos contamos un poco de la vida. Desde otro lado, ¿qué te parece? Por supuesto. Si a la gente le gusta, lo hacemos ahí nomás. Tengo unos invitados ya en lista, pero ahí, organizo al toque. Porque me parece que gustó mucho, ¿eh? Mirá, siguen mandando mensajitos. Están entrando un montón de mensajes. Dice, es bueno lo escuchar si cerrás los ojos, te transporta a los boliches de Unión y Progreso. ¡Qué lindo! ¡Me transporté, me mora! ¡Qué verdad, qué verdad que tengo! ¡Ese era bueno! Septiembre ha llegado otra vez, yo no sé qué inventaré. ¡Ese es un verbo en mi ser! ¡Ay, bebe! La nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. En septiembre tú fuiste mía, y así ahora todo es melancolía, como engaño a mi corazón. ¿Qué canta la gente, la verdad? En septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. En septiembre no es poesía sin tu piel. En septiembre no es poesía sin tu piel. No te voy a ir anotando, yo allá, este que pidió Mario, Bananas por Redón voy a poner. Así ya tenemos acá, Bananas por Redón. Así que pronto hacemos el bar, ¿no? Sí, ahí está. Sí, sí, vos te podés te llamar, sí, tengo disco de Bananas, me encanta. ¡Qué lindo! Es una especie de Elton John argentino, un crack. Sí, también, hizo una cosa impresionante. Me encanta con Bananas, ¿eh? ¡Uff! Claro, por eso, pero, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Pidan ahí, pidan ahí algún bar. ¿Vos a ir armando algo? Sí, sí. Y hacemos el bar. Va a durar como dos horas el programa, les aviso. Claro. Y nos vamos, mirá, mirá la hora, nos arrancamos, fuimos a arrancar. Ya, bueno. Ya está, pero la verdad que es un placer, Leo. Gracias a vos. La realidad, viste, que esto de cambiar, de llevarle la música, llega alegría a los hogares y esto de podernos transportar a otros tiempos donde... Los amigos se transportan 25 para atrás, ¿no? Pero no, estamos iguales, ¿sí? No, pero por ahí uno, tipo 20 años, capaz que, año 2000 hasta ahí llegamos, 2000, 2005 también. ¿Alguna cosita va por ahí? Ah, qué sé yo, hace poco estuve sacando un tema de Guasones, que me gustó nuevo, o sea, relativamente nuevo, así que estoy un poco interiorizado de lo de ahora, aunque soy muy fan de lo de antes, sí, de 1980 a 1995, sí, sí. Es que ahí estaba la gema, pero fue mundial, ese es el tema. Tuvo cosas muy buenas acá en nuestro país, pero... No, no, creo que la cuestión ahí, si es que lo hubiera, era encontrar algo malo, porque no lo había, no, no, no. Todo iba bien. La música más banal estaba buena. ¿De Pitch Mode te gustó? Sí, sí, sí. Era muy, tenía muchos de los sintetizadores, tenía su estilo... Sí, tiene un estilo re particular, re personal. Sí. Persona Gisus, todo eso, tiene un sonido muy personal, sí, encima de eso, no, porque dentro de esa música también hay muchos artistas con eso, su sello propio. Sí, aparte de vos escuchás algo actual y está buenísimo, mantienen el espíritu todavía de la banda, no han sido, qué sé yo... Bueno, por ejemplo, Ossi Osmo, que otro también, otra bestia de la banda. La carrera, ya viste a Ossi, monumental. Es impresionante. Monumental. Y lo último que sacó en el 2000 ahora, hace rato que no escuché nada. No, el año pasado... ¿Sacó algo? Sacó un disco, el tema, con Enton John, justamente, hicieron un tema juntos. Uy, lo vio. ¿Está en YouTube? Man, ¿cómo es? ¿Qué me diga la gente por ahí? Ordinary Man, algo así se llama. ¡No! ¿Impresionante? Vamos a buscarlo entonces. Impresionante, con Enton John, no dudo. Pero salió 2020, lo único que habrá salido enero, febrero o marzo, no pasa de ahí. Increíble. Elton John con George Michael, ¿te acordás? ¡Oh! ¡Oh! Don't let the sun come down on me. La capela, ¿por qué? Sí, no, pero... Muy, no, tremendo. Aparte de unas voces, lujo, lujo. No, elton es imposible. Y además que sin piano, es como si lo pudiera tocar en el piano, pero ahí no te puede ayudar. Cambias a la... ¿viste? Es el clásico que cana... La... 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 De una canción de Enton John de los 70. Rob del Cocodrillo. Uf. Qué linda música, qué linda que es la música, gente. Muy linda. ya te digo, vamos a estar ahí vamos a estar como dos horas así que lo bueno es que vamos a comer y a tomar unas cervezas del clúster cervecero que nos va a acompañar cada viernes en estas picadas y bueno creo que entré un mensajito más y lamentablemente voy a tener que despedir pero mira que bueno en 80 o 90 mejores años y éramos sanos era otra cosa viste que a veces dicen los tiempos de antes eran más sanitos eran distintos y nosotros éramos más creo que más inocentes inocentes que por ahí veíamos el mundo diferente de otra manera y si, hoy justo que no llegué a decirte cuando vos hablabas de los asaltos que la gente capaz que cree que te permitían asaltar legalmente no, no, no no es eso pero no porque dicen asalto de que están hablando de un bailecito así pero que ahí claro, la diferencia con la actualidad es que ahí era poner la cara y el coraje valentía no había otra no, ahora nada adquirí un mensajito de celular whatsapp y ahí si rebotabas y te cortaban el rostro bancártela y capaz que toda la noche alpiste alpiste con pucheros aparte que tenía que poner el rostro vos ponerte ahí si o si capaz que bancártela toda la noche claro puchereando si, si en el mejor de los casos llamabas por teléfono pero así todo tenía que llamar y poner tu voz tu tono de voz tu porque ahora viste te manda y llamar y te atendía el viejo por teléfono ah, por eso no, no ni hablemos de tocar timbre no te atendía yo a mi casa yo te llamo por teléfono te atendía el viejo y a vos si te bajaba la presión hasta el piso la sangre que dan los pies eso era verano transpirar y el tipo te miraba así vos estás disfrutando estás disfrutando claro, claro sabías que vos estabas en una situación te hacía viste así destructiva está viste así te buscan terrible uy, sí esa voz esa voz me dieron el escalofrío por la peluca el te buscan es terrible y después se corría un cachito no se iba no se corría no se iba del aeropuerto se quedaba un castellito ahí y te carpeteaba así no, sí el te buscan me dijiste era tremendo sí, sí era como pasar un examen ahí un examen que era imprescindible ha cambiado los tiempos gente ahora con el piso se mandan un mensajito chata viste y de última lo borras rápido y si dejabas el mensaje en el contestador no eso no se hacía no tenías que ser muy valiente no, muy valiente no llegas a dejar 3-4 porque no volvías nunca más bloqueaba tu teléfono te mandaba factura te mandaba al padre iba a tu casa por supuesto que ver a la chica nunca más era tremendo como hemos pasado éramos valientes esa era la palabra valiente vos te la juzgabas claro que no ahora no ahora viste como yo no es que digo los tiempos cambiaron por ahí los pibes es más rápido las cosas te dicen las cosas más frontales son más frontales por ahí claro y dice lo que nosotros no éramos que pero y para para no había que poner y la cartita la cartita te jugabas todo te la jugabas todo con la cartita claro no a full cartita con la flor uuuh no no eras como bueno eras el kamikaze porque ganabas o perdías pero perdías yo aprendí con los años a no ser tan kamikaze pero lo he sido la mayoría yo escribí algunas cartitas no yo escribí escribí varias me acuerdo una que escribí puntualmente con la cual tuve una derrota estrepitosa que no pero en realidad en otro momento si se lo hubiera entregado a esta chica en cuestión hubiera sido hubiera sido otro resultado pero lo entregué en un momento que no podés que no era apropiado no no en la memoria en el libro tiene que ir porque no puede ser pero bueno este si 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 muy bueno muy bueno bueno mirá acá me dice Juan dice me están haciendo llorar dice y por eso no pude seguir haciéndole fotos dice en realidad me quedé la cámara sin batería ese abrazo enorme gente que bueno bueno un placer la verdad no ha sido un super un gustazo para para mí en particular y para la gente bueno acá tenemos la respuesta al feedback del vivo que es lo más lindo este y que nos van escribiendo nos han mandado un mensaje de audio a ver que me mandó a ver vamos a ver si es un mensaje para Jorge querés jugar ahora si querés no sé como quieras ese me parece que no era para nosotros ese se equivocó el mensaje lo mandaron lo mandaste para otro lado ahí están los cómplices buscan para jugar los jueguitos así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a una pausa gente me mandaron muchas fotos así que lo que voy a hacer a ver a ver ya me pongo unas fotitos me comparto unas fotos rápidamente acá de las familias que nos van enviando quedamos entonces para hacer el living vamos a en nuestro bar nos vamos a ir a comer una picada a tocar la guitarra a charlar de la música de la vida desde otros lados porque si bien hoy nos debimos un gustazo te comento muchas gracias nos relajamos a niveles industriales este después en ese en ese vas a ver que es distinto porque tiene otra luz tiene otro clima y con tiene más onda de bar viste del fogón así que bueno leo agradecerte infinitamente la gente maravillada así que bueno nos han escrito más mensajes muchas gracias así que nos vamos a seguir viendo en el próximo ya tengo la agenda con los que vienen así que te voy a buscar un espacio te mando y nos ponemos de acuerdo con alguna música yo te acompaño viene la rojona y yo te acompaño un poquito seguro no estuviste espectacular ahí detrás de fondo así como un coro va como piña leo querido gran abrazo gracias hermano